Gracias No hay que hablar, no hay que hablar Quisiera tener poder Llegarte noche borracha Y no darte que comer A ver como te gustaba ¿Y entonces qué haría después? No puedo decirlo ahora ¿Se puede saber por qué? Porque eso a usted no le importa Y entonces ya no hay que hablar 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 Quisiera tener poder Y ser un rey absoluto Para coger las mujeres Y darle palos en bruto ¿Y entonces qué haría después? No puedo decirlo ahora Oiga, se puede saber por qué Porque eso a usted no le importa Oiga, gracias Entonces ya no hay que hablar 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 Quisiera tener poder Y a los hombres Y a los hombres como ustedes Sacarlos de hambre y de sed Por maltratar a las mujeres ¿Y entonces qué haría después? No puedo decirlo ahora Se puede saber por qué Porque a usted no le importa Entonces ya no hay que hablar 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 Quisiera tener poder Para tocar este tema Por tanto que te la echas Y tu mar en rumba no suena ¿Y entonces qué haría después? No puedo decirlo ahora Y se puede saber por qué Porque eso a ti no te importa Gracias Entonces ya no hay que hablar No hay que hablar No hay que hablar No hay que hablar Quisiera tener poder Para contestarte esa cosa Si mi mar en rumba no suena Es porque tú no la tocas ¿Y entonces qué haría después? No puedo decirlo ahora Se puede saber por qué Porque eso a usted no le importa Y entonces ya no hay que hablar No hay que hablar No hay que hablar No hay que hablar Que no hay que hablar Ahora es que vamos a empezar a hablar Tú ya sabes Desgraciado Lo que te pasa aquí Es que tú no soplas ya Muchacha que déjame la boca Tú lo que ya pasaste de verdad Mira te estás buscando Ya tienes catorce pacueletas Catorce pacueletas Con las galletas Que te voy a dar ya Salve 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 Gracias.